Yo no quiero comer carne, yo no quiero carne ya A las gansearías no me arrimo, ni a las carnes con sazón Al montón no me le escondo, a Chuchuyo yo le huyo La fritanga a mí me espanta, cuando hay lengua yo no estoy Y si hay cola o hay pata, ni se diga dónde voy Yo no quiero comer carne, no sé, ajusta mi misión Al montón no me le escondo, a Chuchuyo yo le huyo La fritanga a mí me espanta, cuando hay lengua yo no estoy Yo no quiero comer carne Yo no quiero carne ya A las gansearías no me arrimo, ni a las carnes con sazón Al montón no me le escondo, a Chuchuyo yo le huyo La fritanga a mí me espanta, cuando hay lengua yo no estoy Al montón no me le escondo, a Chuchuyo yo le huyo Yo no quiero comer carne, no sé, ajusta mi misión Al montón no me le escondo, a Chuchuyo yo le escondo, a Chuchuyo yo le escondo, a Chuchuyo yo le escondo Ay, a Chuchuyo yo le escondo, a Chuchuyo yo le escondo